Estamos ya en las mujeres, ya está Lourdes Encinas, Janet Arrizón, Janet con J, Lourdes con L. ¿Cómo están? Qué gusto verlas. Buen sábado, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, disfrutando todavía las secuelas. Muy agradable la mañana, ¿no? Está muy agradable la mañana. Está bastante agradable, ya no se sintió el dolor del martes. Exacto. Estaba hablando ahorita con Joaquín Castillo en la Mesa de Jóvenes sobre el triunfo de los naranjeros y no quiero dejar de lado la oportunidad de felicitar a un gran naranjero que tiene la afición de Hermosillo y que afortunadamente creo que tiene este espacio también, al menos ocasionalmente, me imagino, que es don Jesús Encinas, el papá de Lourdes. El papá de Lourdes le mandó un abrazo y muchas felicidades, don Jesús. Ya vi lo que hicieron en la barda de su casa, gracias a su consentimiento. Además, quedó muy bien, ¿eh? Que no le digan que no le cuenten. Quedó muy bien. Manténgala y consérvela. Y es más, yo creo que puede ser un buen amuleto para que los naranjeros sigan siendo campeones. Lourdes, ¿qué hizo tu padre? Cuéntanos. Me dio mucho gusto verlo, ¿eh? Más bien, hay un colectivo de artistas que se llama Sangre del Desierto. Sí. Y entre ellos hay un pintor que hace murales, que se llama César Duarte. Entonces, le pidieron permiso a mi papá para pintar la barda de su casa con un mural alusivo a los naranjeros, al triunfo de los naranjeros, para ser más precisos, ¿no? Porque esto fue antier en la tarde. Ah, Pinas lo hicieron reciente. Lo hicieron en una tarde, rapidísimo. O sea, en cuanto cayó el campeonato, se pusieron a hacer el mural. Ah, sí. En Miami fue tan rápido. Y les quedó muy bien, la verdad. Está muy bonito. Mi papá está muy contento porque, pues, es fan de la ciudad. ¿Se puede decir la ubicación de ese mural? Sí, pues, está sobre López, Portillo y Calle Cero. Ah, ok. Al norte de la ciudad. Al Morelos. Al norte de la ciudad. Al Morelos. Más o menos Portillo y Morelos. No, la verdad, yo lo vi en redes y se ve muy bien. Se ve muy, muy bien. Y él ha de estar encantado, ¿no? Ah, no, está encantado. Me imagino que se sale en la mañana a tomar el cafecito y a ver ahí el mural de... No, lo anda presumiendo. No, está muy bien. Qué bueno que lo anda presumiendo. Y además, me gustó mucho la foto que me compartiste de tu papá ahí en frente del mural. Bueno, felicidades, don Jesús, y a seguirlo disfrutando. Un campeonato, como decía Joaquín ahorita, perdón por el lugar común, pues, no es cualquier cosa. Hasta lo que no somos así tan beisboleros, nos decimos beisboleros en esta serie. Es importante tener ese tipo de alegrías colectivas como sociedad. Ese es un gran tema. Ese es un gran tema. Nos hace mucha falta, mucha falta. Mejora mucho el ánimo general. Sí, sí, sí. El ánimo social, colectivo. Después de ver, a propósito de atrocidades de las que hablábamos ahorita, de tantas atrocidades, estas cosas vienen a meterle oxígeno a nuestra conversación y a nuestra convivencia pública y cotidiana. Oigan, ustedes traen un buen tema y voy a hacer una precisión. Qué bueno que me lo hacen ahorita antes de entrar al aire. Sobre el monitoreo con perspectiva de género, yo decía que era algo que se había agregado recientemente. Me dicen Janet Lourdes y tienen razón que ya se había hecho en anteriores ocasiones. Ha evolucionado mucho la metodología para tratar de emparejar, digamos, el piso en las coberturas que hacen los medios sobre los procesos político-electorales. Incluso se han llevado hasta los modelos de comunicación política de manera legal, en reformas que ha habido a lo largo de la transición a la democracia en México. Se ha instalado esta idea de las coberturas desproporcionadas o buscando equilibrarlas en los medios de comunicación. Es un gran tema. Vas a participar o van a participar ustedes en el monitoreo de este año, Janet, para los medios de comunicación. A ver, ¿qué es un monitoreo con perspectiva de género? Ahí viene integrándose también Gaby Félix. Bueno, el monitoreo es algo que ya se estableció en la ley, en la ley JPE, que es la ley de procedimientos electorales. Instituciones y procedimientos electorales. Y es una responsabilidad que tienen los órganos electorales para supervisar o para, no supervisar, para monitorear. Es el término correcto, para dar seguimiento y conocer el estado que guardan las cosas en los medios de comunicación, en los periodos electorales. Y esto con el fin de, pues, tenemos que retomar que los medios son un agente socializador y tienen un impacto positivo o negativo, o ambas, en la percepción de la ciudadanía. Entonces, es muy importante para, particularmente para la participación política de las mujeres, que estos medios se encuentren, pues, libres de estereotipos de género, que reciban una atención igualitaria, candidatas y candidatos. Y eso también incide al final en la equidad de la contienda. Las reglas electorales o uno de los principios básicos electorales es que las y los candidatos deben de tener las mismas condiciones para competir. Entonces, lo que se hace es hacer una, un seguimiento de la cobertura mediática en esos periodos. Los institutos, tanto el nacional como el local. Perdón que te interrumpa, lo hicieron de las precampañas. Sí, en este momento ya se terminó. Bueno, hay que diferenciar quién los hace. Sí. La elección federal, la monitorea del INE. El INE. Y la elección local, que son alcaldías y diputaciones locales, las monitorea el Instituto Estatal Electoral. Ambos hacen una convocatoria pública y se licita ese proyecto y se adjudica a una universidad. En este momento, creo que es la Universidad de Nuevo León la que está evaluando a nivel nacional. Y en lo local, el Tecnológico de Monterrey, ese a quien se le asignó el proyecto. Aquí en Sonora. En Sonora, así es. Y van a monitorear las campañas locales. Así es, son diputaciones locales. Presidencias municipales y diputaciones o unas u otras, las dos. Las dos. Y el objetivo es conocer tanto la parte de tiempos como de la forma en la que se trabaja, que son indicadores cuantitativos y cualitativos. Yo aquí me gustaría, y para abrir ya la conversación sobre ese tema, que pues es un tema nuevo. No es un tema nuevo, es un tema que tiene ya una historia y que se ha construido con el trabajo de muchas personas. Yo creo que tendríamos que pensar en qué podemos sumar a esos ejercicios para que no sean un informe que nadie ve. Y que la verdad, pues al final cuestan recursos públicos y yo creo que tenemos que generar valor agregado con eso. Yo considero que para empezar no debería ser monitoreo de medios. Debe ser monitoreos del uso del tiempo en medios, porque también las políticas y los políticos hacen uso de este espacio. Entonces no vamos a evaluar únicamente al periodista o a la periodista. Tenemos que evaluar a todas las personas que participan en los espacios de difusión. Y eso hace que no se hace como una lupa puesta en el reportero o la reportera. Así es. Porque al final lo que queremos es que la conversación pública se equilibre y empiece a generar una cultura diferente. No creo que deba ser el objetivo como satanizar o señalar específicamente a alguien, sino conocer cuál está siendo la conversación tanto de la ciudadanía como de los medios, como de quienes vienen y participamos a los medios. Muy bien, Janet, tengo que hacer la pausa de la media hora. Regreso con ustedes. Gabriela, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Vamos a hacer pausa y volvemos. Lourdes Encinas, Yaneta Rizón, Gabriela Félix. Aquí nos está grabando la Yanet. A ver, estamos hablando del monitoreo con perspectiva de género que está llevándose a cabo en las campañas nacional y local. Un detalle importante, Lourdes, es qué tan preparadas, qué tan preparados llegan los medios y los actores públicos de los que hablaba Yanet para someterse al escrutinio para someterse al escrutinio para someterse al escrutinio de un ejercicio de esta naturaleza. Si quieren, ahorita vemos cómo llegan también los actores, que son los que deben también cuidar sus participaciones. Mira, antes de hablar de términos de preparación, yo hablo de términos de un profundo desinterés. Y correcto. En medios de comunicación, periodistas en lo particular y personas a las que se invita a participar en mesas de opinión y análisis. Porque capacitaciones hay, y muchas son gratuitas. Y las dan desde instituciones públicas, desde agrupaciones, desde personas en lo particular. No les interesa, no les ha interesado. Es un tema al que tiene que ver. No le interesa a los medios. No le interesa a los medios. Muy bien. Hablo en general, salvo algunas excepciones. No es un tema que haya permeado en las redacciones. Pues hasta este momento. Entonces los invitas, les ofreces, y no tienes esa respuesta. O van, pero parece que van como una obligación de ir, y después no ves reflejado nada de lo que se obtuvo en esas capacitaciones. Entonces, antes de hablar de términos de preparación, y va junto con pegado, pues si no hay interés, si no están sensibilizados, pues no les va a interesar tampoco capacitarse o aprovechar las capacitaciones que ya existen. Me parece que hacer el monitoreo de medios con perspectiva de género es oportuno, sobre todo ahorita, para documentar, para generar evidencia, para que eso dé pie a trabajos académicos. Ya profesionalizar a los medios. Profesionalizarlo. Sí. Sí. Además, antes se hacía más ese tipo de monitoreos, me refiero desde universidades, desde la academia, desde organizaciones civiles, y se empezaron a dejar de hacer. Casi no, son muy escasos los estudios que se hacen sobre medios, por lo menos en México o en Sonora. Entonces, que se haga está bien, pero pensar que eso va a cambiar en lo inmediato alguna conducta, no, porque están muy faltos de sensibilización. Una cosa, un ejemplo muy particular. Cada vez que hay una mesa o algún conductor, hombre, en este caso voy a referirlo, bueno, incluso también mujeres, que hacen alguna crítica hacia alguna figura femenina que está en la política y luego terminan el comentario diciendo. Ya sé. Ah, a ver si no me acusan por violencia política en razón de género. Y ese pequeño detalle, no que necesariamente sea violencia política, pero eso te da muestra que no le entienden. Sí. No han querido entenderle. Entonces, el estar todavía haciendo ese tipo de comentarios hasta ahorita es uno de los ejemplos más precisos de la falta de sensibilización. Entonces, yo apelaría primero a que comprendan que el mundo evoluciona, la sociedad evoluciona, que estos no son temas de moda pasajeros y que lo que hayas aprendido, lo que te hayan enseñado en la escuela, en los primeros trabajos que tuviste, tienen que irse adaptando a los nuevos tiempos, a los tiempos actuales. Entonces, yo apelaría primero a eso porque, porque, pues, sí, es el principio. Gabriela. Ahorita que estaba, no sé si, me disculpo por llegar unos minutos tarde, pero no sé si comentaste que se monitorearon 73 programas en la pre-campaña. En la pre-campaña, sí. Ajá, y van a ser, en lo federal, iban a ser 503 en la campaña. En lo federal. En lo federal. Y los resultados del monitoreo de la pre-campaña ya están colgados en la página del INE. Así es. Yo ya los revisé, de hecho. Sí, muy interesantes. Muy interesantes. Porque además, este, y bueno, aquí Janet tiene. Más de 53 horas, si mi memoria no me falla, a Claudia Sheinbaum, 47, una cosa hacía Xochitl Galvez. Y luego mordió un pedazo Samuel, el tiempo que estuvo, y Álvarez Maynes, pues casi nada. Casi nada. Por cómo llegó. Sí, y aquí en Sonora van a ser 85, 95. 95 medios. 95 medios. Del estado. Para lo local. 95 fuentes. Ah, fuentes. Porque del mismo medio. Sí, claro, hay varios programas. Ajá. Sí, muy bien. Sí, son piezas que hay. La locura monitorear eso. Sí, ayer que nos compartió el documento, Yanete, es casi como, ay, quiero entenderle que una pieza informativa, bueno. Pero sí es bien valioso porque te va metiendo en un conocimiento y va metiendo a los medios y a la sociedad en una lupa para ir cambiando. Yo no sé cuántos años nos va a llevar, si por lo menos la igualdad de salarial nos va a llevar como 300 años. No sé estos cuántos años nos va a llevar, pero me parece interesante porque espero yo en un futuro que este tipo de ejercicios, una vez que estén los resultados y se pueda tomar el material y analizarse qué ajustes tenemos que hacer, nos puede llevar a que los temas de debate, de noticias y de exposición de candidatos y candidatos sean otras cosas y no la ropa y no cómo habla y no cómo se expresa y no qué gestos hace, sino las propuestas para construir mejores políticas públicas. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar esto? No lo sé, pero me parece una lupa. Ya es un buen paso, pues. Sí, creo que vamos muy retrasados en esto, en haber puesto esa lupa y no es un solo tema donde tendrían que avanzar más rápido los medios, que son los que son la caja de resonancia, sino también va a ser un tema para nosotros como sociedad, porque no puedo evitar recordar aquel debate donde la chica que pasaba las preguntas, ¿se acuerdan que en el debate fue más famosa la chica como iba vestida y una mujer muy bonita que lo... Donde se hizo célebre la mirada de Quadri también, ¿no? Sí, o sea, quédate que... Muy desafortunada. Sí, porque... Fue lo que más se notó de la campaña de Gabriel Quadri, eso, ¿no? Fue lo que trascendió de la campaña. No, y luego dices... Increíble. Changos, pues sacó... No pudo evitar sacar su esencia, ¿no? Sí, claro. De su falta de respeto hacia la otra persona. Entonces, cuando estaba escuchando a Lourdes y a Janet, no pude evitar de verdad irme a ese momento, que yo no recuerdo nada del debate más que la chica y la mirada de Quadri. Así es. Janet, el monitoreo que van a hacer ustedes a nivel local, a ver, ¿cuántas piezas son? Las piezas no se pueden determinar porque eso depende de cuánto se hable. Yo he estado... Aún no empieza, pero yo he estado... No, claro, va a ser hasta las campañas, ¿no? Eh, no, ya... Primero se graba y luego se empieza a evaluar, ¿no? Pero en las pre-campañas también se van a evaluar, desde las pre-campañas. Ok, locales. Sí, pero si escuchas la conversación pública en este momento, no hay mucha conversación sobre las precandidaturas. Todavía no. Es un tema que aquí está muy muerto. No sé si por ejemplo que no se han puesto de acuerdo o cuál será la razón, pero no es un tema que esté muy en tema. No es tema en los medios. También puede ser que casi si te fijas en la mayoría de los institutos políticos, pues no están definidos la mayoría de los precandidatos. Hay muy pocos. Como que no ha abierto ese tema como fue a diferencia a nivel federal, ¿no? Yo creo que... Bueno, ¿qué me preguntabas de cómo iba a ser aquí? Sí. ¿Cuántos? Es una convocatoria que publicó el instituto. Es público, está en la página del instituto. Ahí viene el listado de medios y de periodistas a quienes se va a monitorear su cobertura. Y las variables vienen también en la página. Entonces, si hay este interés, pues, de quedar bien y sabes que vas a ser evaluado, pues ahí están las variables que se deben de al menos monitorear. Yo creo que el lenguaje incluyente es el sentido común, es el tratar con respeto a todas las personas, es el tomar en cuenta que tenemos que nombrarlas a ellas, porque yo nunca he visto una reunión donde haya solo mujeres y un hombre y no le digan. Y el hombre bendito entre las mujeres que está presente. Nadie omite presentar a ese hombre político. Yo creo que, bueno, primero que nada, nos va a dar un gran insumo para esta mesa y para este programa es lo que ustedes vayan a hacer desde el TEC número uno, número dos. Yo esperaría, apelando un poco a lo que anotaba Lourdes, que a partir de aquí se genere de entrada el interés de los medios. Y número tres, como ha ocurrido ya a lo largo de la historia de la transición en México, lo que salga de aquí se convierta también en norma más adelante, se lleve a las reformas político-electorales que yo estoy prácticamente convencido que se deberán hacer después de todo el adelantamiento que hemos tenido y que se han burlado los actores públicos de la ley a diestra y siniestra. Deberá, las primeras cosas en las que va a trabajar la próxima legislatura es una reforma político-electoral donde estos tipos de temas sea un ingrediente importante que vaya, creo yo. Y qué importante lo que dices, porque estas evaluaciones, aunque no generen por sí mismas consecuencias, pues han generado reformas, porque la sociedad civil ha impulsado, así nos dimos cuenta, la baja participación de las mujeres en las diputaciones, por ejemplo. O sea, evaluando es como conocemos cuáles son los pasos que se tienen que dar. Y aquí yo sí haría nada más la anotación que aunque no está totalmente normado, sí está normada ya y hay consecuencias para la violencia política. Y aunque lo tomen a broma, pues cuando se quiere sí se juzga. Cuando no se quiere, no, ¿no? Conozco ciertas historias, pero el problema es que sean susceptibles de recibir responsabilidades los medios. Lourdes, cerramos. Cierro con otro tema, quiero cerrar con otro tema, no quiero dejar pasar esta mesa para hacer el comentario respecto a la pequeña María, de 12 años, que bueno, hablando de atrocidades, lo que ocurrió con ella fue una gran atrocidad. María fue desafortunadamente sustraída de su domicilio. Entonces, ya está detenido, ya la fiscalía actuó y lo detuvieron. Falta ahora la siguiente etapa que sea la condena dependiendo de las pruebas que haya conseguido la fiscalía. Pero también quiero hacer la observación de que son temas muy sensibles, muy dolorosos y me pareció un manejo sumamente frío. Es más, no hubo manejo, no hubo comentario ni del gobierno del estado, ni del gobierno municipal. Y esas son cosas que, así como tenemos cosas para festejar con el triunfo del equipo de béisbol, pues hay cosas que duelen también. Sin duda. Que inciden y que no deberían tratarse con esa frialdad. Por lo menos situaciones de ese tipo, yo recuerdo que la fiscal a Claudio Andira Contreras salía siempre y emitía un mensaje porque se hace necesario. Pertinente tu comentario, Lourdes. Gracias. Gabriela, gracias. Lourdes, gracias. Janet, gracias. Las veo el próximo sábado. Claro. Puntualmente. Aquí nos vemos. Puntualmente. Muchas gracias. Voy a hacerle.